Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Videodj Ralph. Hace mucho tiempo que me lleva la gente pidiendo que grabe tutoriales para manejar el programa Sony Vegas, que es el programa con el que los Videodj's reeditamos los vídeos y masterizamos en el caso que fuera necesario. Luego os explicaré un poquito más adelante la diferencia entre reeditar y masterizar. En este caso, ¿se os parece como ha salido una nueva versión de Sony Vegas, que es la versión 15? Pues vamos a empezar el curso de Sony Vegas con esta versión. La diferencia gráfica, la verdad es que es bastante importante. Se ha resumido y se han escondido muchos menús y cosas que estaban muy a la vista. Pero bueno, si alguno tiene problemas, siempre podéis mostrar, os vais aquí donde pone el sitio de ventana y que lo ponga como si fuera el Sony Vegas 14 y en principio parecería exactamente igual que la anterior versión. Vamos a trabajar con la versión normal, que es la Star a 15, y así nos vamos adaptando, si os parece. Bueno, pues como en otras versiones, vamos a empezar por lo básico, que sería este panel de aquí, que es el panel, por ejemplo, este es el generador de medios, donde podemos meter efectos de sólidos, de créditos, de texturas, aquí hay un montón de cosas que podemos añadir y modificar para nuestros proyectos. Luego está el explorador, donde podemos ir a buscar cosas en nuestros discos duros. Los efectos de vídeo, que hay un montón de efectos de vídeo. Las transiciones, ¿vale? Las diferentes transiciones. Y luego los medios de proyecto, que en el caso que tengamos cargado algún vídeo, sonido o imagen, estarían aquí cargados. Por otro lado, bueno, también, si os parece, vamos a ver también el menú, los menús que hay aquí arriba, por ejemplo, el menú este de archivo, pues tiene lo básico abrir, nuevo y cerrar, guardar, guardar como, renderizar a tiempo real, hace referencia a si queremos renderizar el audio de nuestra composición, ¿vale? De nuestro trabajo. En tiempo real, aparecería y podríamos grabar un web, por lo cual no estaría con ningún tipo de compresión. Pero también podemos importar, para meter, aquí en medios de proyecto, podemos hacer varias cosas. O podemos arrastrar los ficheros que queramos, por ejemplo, vamos aquí, escritorio, y vamos aquí a Bob, y nos vamos por ejemplo aquí, este de aquí, lo arrastramos aquí, y ya lo hemos creado, ya hemos cargado una vez. ¿Cómo lo podemos cargar? Bueno, pues también podemos, si queremos, nos vamos a aquí, importar medios, y haríamos un poco lo mismo. Fijaros que aquí no me aparece nada. Mirad, aquí hay, por ejemplo, un montón de formatos que son compatibles, pero por alguna extraña razón, no es compatible el mob, no sé por qué, el bob, perdón, el bob sabéis que es el bruto del DVD, todos los vídeos antiguos, todos, el formato antiguo, es el bob, el bob, aquí no está, pero si queremos que aparezca, pues es fácil, le damos a asterisco punto asterisco, perdón, asterisco punto asterisco, y nos aparecería, cogemos uno cualquiera, este mismo, y lo abrimos, y ya no lo cargaría aquí. Y, bueno, pues, en principio, antes de arrastrar a línea de tiempo, deberíamos de, primero, cargar aquí los proyectos, y luego os explicaré por qué. También podemos, esto sería para importar, también podemos, bueno, importar también, fijaros que también, nos deja importar de otros, de otros programas, también nos puede importar del disco duro de una cámara de DVD, y si queremos exportar, pues igual, podemos exportar a diferentes formatos, ¿vale? Si tenemos una capturadora de vídeo, conectada a nuestro ordenador, y está instalada correctamente, desde aquí podemos, eh, abrir, el programa para capturar, y capturar los trozos que nos interese. Extraer audio de CD, es para poder ripear, si tenemos un, imaginaros que un cliente os da un CD, para que podáis meter, alguna pista de ese CD dentro del proyecto, bueno, pues, metéis el CD dentro de vuestro lector, y lo ripeáis. Eh, hace poco tiempo que subí un, a este mismo canal, un, un vídeo de cómo se ripea un CD, pues es muy similar, y luego también aquí, bueno, compartir en línea, lo tengo, lo tengo desactivado, porque no tengo nada en el timeline, si os parece, voy a, voy a poner aquí algo en el timeline, y si me voy a compartir, podemos subir directamente, eh, el trabajo, a la hora de renderizarlo, primero se renderizaría, luego se subiría, tanto a Facebook, como a Vimeo, como a YouTube, fijaros que, cuando vas a YouTube, pues pones la descripción, el título, en las palabras claves, separadas por coma, y luego si queremos que sea, eh, público o privado, y en qué tipo de calidad queremos, vale, eh, bueno, pues en principio, esto, es muy básico, luego también, eh, las propiedades, fijaros que hay, tres formas de entrar a propiedades, está desde aquí, bueno, hay cuatro formas, porque también, eh, lo podemos hacer a través del teclado, eh, en archivo propiedades, entraríamos en las propiedades, de lo que es el proyecto, vale, no de lo que es el programa, sino de lo que es el proyecto, de, de vídeo, aquí estaríamos las propiedades, en este botón de aquí, también estarían las propiedades, las mismas propiedades, y en este botón de aquí, también estarían las mismas propiedades, vale, eh, luego también, si vamos a editar, está todo, eh, apagado, o casi todo, porque no tenemos nada seleccionado, entonces vamos a seleccionar algo, si os parece, y después de tener algo seleccionado, pues siempre hay más cosas, eh, más cosas que, que están activadas, pero aún así, vamos a darle aquí, a esto de aquí, y voy a decirle, bueno, este clínico entero, copiar, y ya me da, hace todo como, como quiero, si quiero pegar, repitiéndolo y saltado, atributos de evento, porque también se pueden copiar, mira, vamos a hacer una cosa, voy a cortar esto, bueno, para cortar los clips, es tan fácil como dar a la tecla S, vale, a la S, si damos a la S, veis, pulsa la S, y se van cortando los clips, la S es igual, es que, como esto no hace mucho tiempo que no lo uso, yo siempre uso el teclado, la S, yo sé que es una de estas, sé que es una de estas, a ver, esta es la S, que pone dividido, dividido los elementos seleccionados, vale, esta de aquí dividido, pues pulsamos una S, vamos a imaginaros por un momento, que quiero copiar este trozo del vídeo, vale, lo quiero copiar al final del vídeo, y lo quiero copiar, por ejemplo, voy aquí a editar, y copiar repitiéndolo, nos interesaría repetirlo tres veces, por ejemplo, voy a aceptar, y me lo he repetido tres veces, una, dos y tres, vale, vamos a imaginaros que yo a este vídeo aquí, voy a borrar todo esto, si no se me viene a esto de, a ver, vamos a imaginaros que yo a este vídeo de aquí, lo quiero poner, le quiero dar un efecto, no sé, un efecto, le voy a poner, por ejemplo, super saturado de color, vale, y, y muy claro, por ejemplo, esto es un ejemplo, eh, vamos a imaginaros que yo a esto, le puedo dar a copiar, vale, si copio, y también, si le doy a, puedo pegar, o bien pegar, el vídeo, si le doy a control, eh, a control V, pego, como cualquier fichero, vale, que me ha pegado aquí, porque esta, es, pega desde donde está, eh, la línea esta, entonces, pulso aquí, y pegaría, vale, pero si a mi lo que me interesa es pegar, eh, la, lo que solamente son los efectos, pues, me voy aquí, y le doy a editar, y pongo, pegar atributo del evento, entonces, eh, un momentito, como era esto, que parece copiar, copiar, pegar, selectivo del atributo del evento, a ver, pegar, mmm, vale, este no tiene, este no tiene efecto, y, vamonos a pegar solamente lo que es, la parte, de, el, los atributos, y porque no me ha pegado, no se, a ver, estoy a pegarme solamente, lo que es, lo que son los efectos, mmm, vale, no se, no se, no se porque no lo hace, pero debería pegar solamente lo que es el, lo que es el, lo que son los efectos, luego ya me vamos aquí, ahora, y vamos a, por ejemplo, mirar, si me voy aquí, eh, perdón, me voy aquí, y pongo aquí, el cursor, desde aquí, hacia atrás, me podría cortar, eh, si pongo, recortar, principio, me cortaría esto, vale, veis, me ha cortado, se lo veis, y ahora, si lo que quiero, es que desde aquí, hasta el final, me lo recorte, me iría a recortar final, vale, y ahora, bueno, pues en principio, dividir con la S, y, bueno, todo esto es para navegar, esto lo veremos un poquito más adelante, vemos que son cosas muy básicas de corte, voy a ir a trabajar con uno que no esté saturado, y, eh, bueno, la parte de ver, eh, la barra de herramientas, que es esta pequeña barra de herramientas que hay aquí, que tiene cosas muy básicas, pero que se usa muchísimo, como por ejemplo, un nuevo proyecto, el abrir, guardar, renderizar, las propiedades, vale, esto sería para, para cortar y para copiar, para pegar y para deshacer, si en caso que hayamos creado algo y nos hayamos equivocado, pues con esto, control Z, se puede deshacer, pues si que no queremos ver esa barra, por lo que sea, pues la desactivamos, la barra de estado es esta barra que hay aquí abajo, que pone, eh, tiempo de grabación, dos canales y tal, no se que, bueno, pues esto de aquí, esta sería esta pequeña barra, que la podemos también ocultar, si la necesitamos, si lo necesitamos, pero esto en principio, mmm, no hemos visto, muy pequeñita, y, y bueno, eh, la vamos a dejar, esperamos, eso ha llegado que sea criterio, el diseño de ventana, pues, ahí, imaginaros que, por lo que sea, esto lo quitáis, esto, a ver, ahí, esto lo quitáis, a ver un momentito, a ver, vale, imaginaros que, yo que sé, yo que sé, yo que sé, a ver, eh, vamos a imaginarnos, que, os, que queréis ver, eh, un, por ejemplo, para mezclar audio, ¿no? se me pondría, en un diseño, para que nos sea más cómodo, mezclar audio, que queremos verlo, por ejemplo, para corrección en color, bueno, pues aquí tenemos el correcto de color, si nos hiciera falta, y vamos a ver, por ejemplo, en formato, en formato, en formato, Sony Vegas 14, mirad que aquí hay unos iconos, fijaros, que están aquí, no están aquí abajo, están aquí, y luego aquí hay una, hay un icono, de un menú múltiple, que pone más, y aquí hay más cosas, igual que aquí tampoco tenemos, toda la información que tenemos en, en, en Sony Vegas 14, bueno, pues si vamos a ver, y vamos a diseño de pantanas, y vamos aquí a Sony Vegas 14, por aquí, ya nos aparecería, eh, toda la información que tenemos en el anterior Sony Vegas, que, si no estuviera aquí, vamos a ponerlo en normal, lo podemos ver, vamos a poner, en modo diseño predeterminado, lo podemos ver, desde aquí, pulsando, o bien con el botón izquierdo, o bien con el botón derecho, tenemos botón izquierdo, tenemos una serie de cosas, y botón derecho, tenemos otra serie de cosas, vale, eso ya es a vuestro criterio, vamos, si estáis más cómodos como antes, pues lo ponéis como estaba antes, eh, y luego también, el tema de, eh, ventanas, todas las ventanas que queréis, que queréis ver, eh, o que necesitáis ver, por ejemplo, no sé, eh, una mesa de mezcla, si os hiciera falta, vale, pero bueno, yo creo que esto con lo básico, eh, ya lo tendríais, y luego a la hora de, a la hora de, de meterle mano a, a lo que son los colores, los brillos y contrastes, pues sí que es verdad, que debería, debería de sacar el, lo que es, la corrección de color, estaría bien, que esto lo vais aquí a ver, os vais a ventana, y bueno, en principio, pues, los campos de vídeo, pues estaría bastante interesante, para que podáis ver un poco, eh, el histograma, en fin, y podéis un poco, perfilar un poco, eh, los, los diferentes parámetros de los filtros, eh, las pistas de audio, en fin, un poco de información, aquí hay información de tomativa, esto sería, la información que aparece aquí, aquí aparece una información, fijaros, que ahora no está, si pulsamos aquí, y aparecería, lo que es la información de clip, eso puede ser interesante, pero no nos cuesta nada dejarlo ahí, luego sin alguna vez, arrancamos, eh, metemos aquí una, arrancamos el programa, y metemos una pista, y vemos que no aparece la marca de ondas, esto es porque, estaría esto desactivado, fijaros que ahora no aparece la marca de ondas, que muchas veces me dice la gente, es que no me aparece la marca de ondas, y ya digo yo, que eso es porque, no está, aquí, no lo tenéis activado, que es el evento de audio, y forma de audio, de aquí, ya se vería, luego, bueno, poco más, poco más, más, bien, esto luego lo iremos viendo, para insertar, bueno, para insertar por momentos, lo que sea, son silencios, silencios y volúmenes muy parecidos, silencios simplemente son marcas, para cortar el audio de golpe, yo me voy aquí, fijaros que además hay aquí una raya, esta raya hace referencia, está en la parte de arriba del canal de audio, silencio, vale, yo pongo una marca aquí, y una marca aquí, y yo aquí quiero, eh, perdón, yo aquí ahora quiero a esto, esta vez en un silencio, y entonces en esta parte aquí, cuando llegue aquí, se bajará, fijaros que aquí se baja, vale, bueno, pues eso sería para crear un silencio, podemos quitar, si queremos, a ver si me acuerdo yo muy bien, de cómo era esto, vale, silencio lo quitamos, luego también está muy, muy guay, el tema de poder coger, pues mira, con mayúsculas, y la V, aparece esto, que es el, que es lo que es el volumen, porque a veces, eh, nos interesa, en zonas concretas, hacer subidas y bajadas, y bueno, ya sabéis que en Sony Vegas, para hacer Fade In y Fade Out, es tan fácil, como he visto, nos vamos a una esquina, vale, nos vamos a una esquina, y fijaros que fácil que es, hacer un Fade In y Fade Out, vale, Fade In y Fade Out, vale, pero esta barra que nos ha salido aquí, esta de aquí, sirve para que nosotros tengamos un control, y en todo momento, podemos hacer, eh, subidas, bajadas, vale, todo esto sería, de volúmenes, fijaros, fijaros que está aquí ahora, a ver, fijaros que está ahí, bajando, subiendo el volumen, vale, fijaros que sube y baja el volumen, vale, y ahora subiría otra vez, entonces a través de unas curvas, podemos, podemos, eh, personalizar, todo lo que queramos, el tema de la subida y bajada de volumen, esto es muy chulo, sobre todo cuando hago sesiones, hago video sesiones, vale, a través del ordenador, que ya os diré como se hace una video sesión, y veréis que, que práctico, que útil que es esta, esta opción, fijaros que también se puede mover, y lo que son los envolventes, estos envolventes, también se mueven con el videoclip, esto se hace porque, eh, hay uno de estos, creo que es este de aquí, no, este de aquí, bloquear envolventes, eh, en eventos, si los activamos, esto lo movemos, fijaros, se mueve, y se queda, el envolvente se queda ahí quieto, pero si otra vez lo vamos a meter, ya se metería, ya se quedaría bloqueado con el evento, vale, esto, los envolventes de audio, y, eh, pues tal, el elemento, los envolventes de pista, también podría ser igual que el silencio, que en el audio tenemos, podemos crear un silencio, en pista podemos crear, un nivel de compuesto, que esto también lo uso mucho, fijaros que la parte de arriba, me han creado, me ha creado un, un nivel de compuesto, que esto sirve básicamente, para bajar, la, la ganancia del vídeo, yo hago un punto, y añado un punto, pues yo aquí puedo bajar, ey, perdonad, aquí puedo bajar, aquí puedo subir, aquí puedo subir, vale, entonces cuando vaya aquí, desactiva el sonido, perdona, desactiva el sonido, fijaros que ahora se va a oscurecer, mira como se oscurece, y luego, otra vez, voy a hacer que se oscurece mucho más, fijaros, y ahora, va a subir también solo el, lo que es la ganancia, del vídeo, vale, esto sería, muy útil, cuando haces, por ejemplo, video sesiones, con el ordenador, o trabajos, que en algún momento, concreto, te interesa bajar un poco, pues para no tener que ir, con las, esto creo que era, esto para quitar, a ver, insertar, vídeo, nivel de pista, lo quitamos, y esto, otra vez, sabéis que aquí también, tienes una ganancia, esta, esta marca de opacidad, se puede bajar, y también, vale, pero claro, ya es de todo el clip, si necesitamos hacer, un cambio, de opacidad, a lo largo del clip, pues, no se podría hacer de esta forma, porque esto estaría del clip entero, pero bueno, que sepáis que aquí hay un, aquí hay una marca, que se puede bajar la opacidad, entera del clip, de la misma forma, que en el sonido, fijaros que aquí pone ganancia, también podemos bajar el volumen, o, vale, o subirlo un poquito más, vale, tenemos la, tenemos aquí una especie de, de, unos niveles, vale, de tanto de, de opacidad, como de, de ganancia, y, si nos vamos también, a donde pone, pistas de audio, bueno, para meter pistas de audio, pistas de vídeo, las herramientas, bueno, pues herramientas, para abrir con el editor, esto, si os parece, eh, aquí, estos son cosas que, por ejemplo, para imprimir, para hacer, imprimir en CD, en cinta de vídeo, ok, estos son cosillas, que veremos quizás, un poquito más adelante, la multicamera, también está bastante bien, lo mismo lo veremos, un poquito más adelante, y la configuración, esto sí que, hay que meterle un poquillo de mano, mirar, cuando nosotros nos movemos, con el, imaginaros que queremos movernos aquí, vale, fijaros, que si yo me voy a mover aquí, de forma precisa, a ver, voy a bajarme esta aquí, por ejemplo, ahí, no, tengo que bajarme esta para arriba, tengo que darme una pista, vale, y en teoría, cuantimizar, no sé, a ver por qué, vale, fijaros, que esto cuando se mueve, se mueve como a trompicones, lo veis como se mueve a trompicones, veis, esto es porque está activado, eh, cuantimizar, o sea, cuantizar fotogramas, vale, entonces, si lo desactivamos, entonces ya podemos mover más fluido, y es muchísimo más preciso, de la otra forma, si no, iría de fotograma en fotograma, si hacemos así, iría, pues un poco ahí, de trompicón a trompicón, iría de fotograma en fotograma, fijaros que cada rayita de estas, es un fotograma, entonces, iría solamente de rayita a rayita, vale, que nos puede ser muy interesante, pero yo, como casi siempre trabajo, eh, sincronizando audio, esto me viene fatal, entonces, lo quitamos, y podemos irnos a cualquier parte, eh, habilitar los ajustes, también, esto es para que se pueda, pegar, creo que es este, este y este, creo que lo mismo, a ver, si es esto, si, esto sirve para lo siguiente, si tenemos un par de clips aquí, por ejemplo, fijaros que si yo me acerco, se pega, ¿veis? se queda ahí, mirad que hay una marca azul, ¿vale? ¿ves? eso quiere decir que se une, es como si fuera, un imán, si esto lo tengo desactivado, no se une, directamente, tengo que estar, tengo que tener yo cuidado, para no pasarme, entonces, lo ideal, es que una pequeña ayuda, y que se quede pegado ahí, para que no tengamos ahí, un fotograma en negro, porque si nos pasamos, o no quedamos, podemos hacer una especie, de fader, no podemos, mirad, y otra cosa también, fijaros que cuando entramos, en un, entramos con otro videoclip, él solo, te hace un, te hace un, a ver, esto creo que es este de aquí, vale, mira, crossfaders automáticos, vale, esto es porque él solo te hace un crossfader, que no te interesa el crossfader automático, lo desactivas, y te vas, y te metes aquí, vale, y no te queda un crossfader, pero, vamos, lo ideal es que esto lo tengas activado, y los crossfaders también, por si acaso, yo trabajo con estos dos activados, porque me es mucho más cómodo, y, eh, ajustar a marcadores, bueno, ajustar a marcadores, esto es que si hacemos un, si ponemos por ejemplo aquí un marcador, damos a la M de los marcadores, en cuanto nos acercamos, pum, si veis que se queda ahí, ha pegado, se queda pegado, es pum pum, y se queda pegado, por eso también es bastante cómodo, y, eh, bueno, en principio, crossfader automáticos, bueno, yo creo que por ahí, por ahí más o menos estaría, estaría, el, estaría configurado, bien, vámonos ahora, explicaros unas cosillas de aquí, vamos a irnos aquí a uno nuevo, ya tenemos solucionado, y os he explicado un poco por encima, eh, los elementos más importantes de las, de aquí, de las herramientas estas, esta parte también la tengo explicada, y luego vamos a irnos a la parte importante, que son esta parte de aquí, esta, eh, la, 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 la propiedad del vídeo, del, del proyecto que vamos a generar, a empezar, vamos a imaginarnos que queremos hacer un vídeo, de, que queremos, eh, masterizar un vídeo, pues en principio tenemos que tener muy claro, eh, que queremos, si queremos trabajar con nuestra resolución concreta, o queremos, respetar la resolución del vídeo con el que vamos a trabajar, vale, pues en principio lo que debemos hacer, siempre es intentar, en el caso de masterizar, siempre hay que trabajar, ir respetando los parámetros, y, y las preferencias de, y la configuración de los vídeos, pero, imaginaros que queremos trabajar, queremos hacer un vídeo en Full HD, ¿no? porque en principio trabajamos, bueno, en Full HD no, en Full HD normal y corriente, en Full HD no, pues lo metemos por ejemplo, a ver, ponemos aquí la resolución, vídeo 180 x 720, a 25 frames por segundo, eh, se entiende que a resoluciones de HD y Full HD, ya no hay orden de campos, en todos casos siempre está, eh, es progresivo, voy a explicar un poquillo, sobre lo que es de progresivo, porque lo mismo, alguno de vosotros no, no, no lo tiene claro, y si queréis, os lo explico en un momentillo, mirad, el tema entrelazado, seguramente muchos de vosotros, eh, vale, espérate, que no sé por qué esto aquí no carga, ahora, seguramente muchos de vosotros, eh, habéis visto, algunos vídeos, que aparecen una serie, una serie de rayas, verdad, que saben, se ve más, hablo de vídeos antiguos, vale, los vídeos que son muy antiguos, que saben como, como rayas, que cuando se queda quieto, aparecen muchas, muchas rayas, eso es porque antes, los vídeos, eh, siempre tenían dos tendencias, eran, eh, estaban, siempre se hacían, o a través de, o a través de campo superior, o a través de campo inferior, entonces, quería decir, que el vídeo, tenía preferencia, el campo de arriba, o el campo de abajo, cada frame, vale, no mostraba toda la información, solamente mostraba la mitad de la información, fijaros, que este sería un frame, el siguiente frame sería este, pero esto a mucha velocidad, generaría, eh, la composición completa, no sé si lo entendéis, vale, de 24 frames, pues 12 frames, iría en el campo superior, el, 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 los otros 12 frames, serían el, el inverso, y luego, al ir a tanta velocidad, pues parecería que está, eh, juntos, y, y se vería bien, pero claro, eso es cuando va mucha velocidad, en el momento en que, va un poco lento, o hacemos una pausa, pues se ven, se ven, se ven las rayas, esto en principio se puede quitar, y luego os explicaré como se quita, luego también aquí hay un, hay un ejemplillo, vale, seguramente habéis visto, fijaros que este es un vídeo, progresivo, y este es, eh, entrelazado, vale, sabéis que, estas rayas que aparece, que en muchas ocasiones, se ven un poco fatal, pues este sería, este sería el, eh, como se vería cuando le damos al play, y, también vamos a hablar de una cosa que se llama, bueno, esto es, es, lo de campo superior y campo inferior, vale, entonces, eh, es importante cuando carguemos un vídeo, saber, si es de campo inferior, o campo superior, y eso vamos a verlo ahora mismo, fijaros, vamos a ver una cosa, vamos a ir a vernos aquí, a general de medios, vamos a irnos a, uno de estos, por ejemplo, Paco Lucía, vamos a ver este vídeo, que información nos da, en el momento que nosotros nos ponemos encima de un vídeo, aquí nos da una serie de información, está diciendo que el vídeo sea 720 x 576, está a 25 frames por segundo, esta es la duración, que no tiene ningún campo de alfa, y que el orden de campos es el campo inferior primero, vale, en el audio está esta calidad, si el campo es inferior primero, para trabajar con este vídeo, lo ideal sería, eh, lo ideal sería, poner esto a campo inferior primero, vale, y entonces, si vamos a trabajar solo con este vídeo, trabajaríamos, eh, con estas propiedades de proyecto, vale, luego si queremos alguna o sí más, pues nos damos 720 x 576, la velocidad de fotogramas, hemos dicho que son 25 fotogramas por segundo, y, eh, y bueno, lo doy al principio, vale, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, fijaros que aquí hay una, bueno, el método de eliminación de entrelazado, en algunos casos, poniendo fusionar campos, mezcla el campo superior, con el inferior, o el inferior con el superior, lo mezcla, eh, y el resultado del vídeo final, cuando se renderiza, es un vídeo, eh, progresivo, vale, en algunos casos, y se ve bastante bien, y quita las rayas, yo lo suelo usar, y va bien, vale, vamos a meter esto aquí, de ahí, vamos a meter esto aquí, vamos a asegurarnos que esto está aquí, a ver, mmm, 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 y vamos aquí, vale, ya lo tenemos ahí, inferior, pues, no sé si este es el caso, a ver, no, no es el caso, vale, pues en principio, el principio, fijaros también, que además, además, me está dando una información, y es que, la relación de aspecto de pixel, es, es en, es en PAL, la resolución PAL, que está, está la de, eh, que está, a 1,0926, que esta es la normal de PAL de VD, bueno, de PAL de V, disculpadme, eh, luego está la de NTSC de V, vale, que es, es inferior, que no son cuadrados, son, tampoco son rectangulares, son rectangulares hacia arriba, en vez de hacia, hacia los laterales, eh, que es el CAM en el, en el caso del NTSC, y, los demás, todos son, eh, rectangulares hacia los lados, pero en el caso, de, del NTSC de V, el, es un, es rectangular hacia arriba, o sea, que está achatado, esto lo explico enseguida, uy, esto lo explico enseguida, viendo, ay, dónde está esto, a ver, explorador, creo que era este de aquí, a ver, siguiendo este de aquí, sí, exactamente, aquí, por ejemplo, estos serían cuadrados normales, vale, cuadrados, que son cuadrados perfectos, aquí estaría, por ejemplo, estarían, un poco más, eh, rectangulares hacia arriba, están achatados, y aquí estarían rectangulares hacia los lados, vale, con diferentes tipos de, de píxeles, aquí serían cuadrados, uno, uno, o por lo menos, se parece que sea así, no, esta información, olvidaros de esto, vale, pero aquí los cuadrados, sí que son cuadrados perfectos, aquí serían rectangulares hacia arriba, y aquí serían rectangulares hacia los lados, vale, más o menos, sería algo así, pues los rectangulares hacia arriba, sería el, el que es, menor, de cero, por ejemplo, en este caso, perdona, en este caso, el que es menor de cero, es el nt, el ntsc, ¿veis? que es menos de cero, pues en el momento que ponemos, por ejemplo, uno, o sea, de uno, ahí sería un, un píxel cuadrado, aquí sería un píxel, rectangular hacia arriba, y estos serían píxeles rectangulares hacia los lados, vale, esta parte ya lo tenemos controlado, y ahora vamos para acá, a ver, esto es en el caso que si quisiéramos girar algún, el girar el vídeo, yo he hecho varios trabajos, para, para totems, los totems son esos, esos kioscos que se ponen en aeropuertos, o, o, o televisiones de publicidad, que las televisiones, están puestas, en, están puestas en vertical, no en horizontal, entonces, toda la edición de vídeo, se tiene que hacer en, en horizontal, entonces, pues, si nos interesase, por lo que sea, rotarlo, a través de aquí se podría rotar, si vamos a trabajar con el 3D, estos son los parámetros, que en principio, por ahora no vamos a tocar, luego sería el formato, de pixel, que estaría en, en 8 bits, para trabajar, pues, con cosas, relativamente pequeñas, pero cuando vamos a empezar a trabajar, para televisión o cine, ya tenemos que irnos a un, a un nivel, de 32 bits, de punto flotante, y si queremos trabajar, ya para, para cine, tenemos que trabajar, en un punto flotante de 32 bits, a rango completo, que entonces, ya sí que se desactiva, se activarían, todas estas opciones, para que podiéramos, configurarlas, vale, pero que en principio, vamos a trabajar, a 8 bits, que, con el tema de los videoclips, al nivel que trabajamos, los video DJs, y la edición va bien, esta sería, la calidad de renderización, máxima de resolución, pues siempre, la mejor, cuando vayamos a, cuando vayamos a, a renderizar, que te renderice, la mejor calidad posible, y luego, tipo de desenfoque, que ustedes ya conocéis, hay tres tipos de desenfoque, bueno pues, en principio, ya sabéis que, si tienes información, pero esto en principio, siempre se queda en, en, en gaussiano, vale, el método, de eliminación, entrelazado, pues lo suyo sería, si el video, esta pone aquí inferior, vale, pues si vamos a renderizarlo, queremos tener, y queremos hacer un video, eh, pasarlo de bob, a mp4, pues lo ideal sería, que esto pusiéramos aquí, fusionar campos, para que el resultado final, fuera, un video, en progresivo, vale, y, remuestreo inteligente, esto es para que, cuando, en un proyecto, por ejemplo, que está, a 25 frames, imaginaros, que meto, otros videos, que van a otros frames, por ejemplo, a 29, o a 24, pues hace un remuestreo inteligente, para que se pueda adaptar, a lo que es el proyecto, si el proyecto master, es a 25, y metemos otros clips, con otros frames, por segundo, pues se adaptaría, y, y, digamos que, iría todo, con contacto, vale, luego si queremos, ajustar los medios, para que coincidan, siempre, cuando arrastramos un video, lo que hace, es que se adapta, el proyecto, al video, vale, o si queremos, por ejemplo, por lo que sea, que siempre, todos los proyectos, que abramos, siempre están, con esta configuración, otra cosa, que también, podemos hacer, si lo necesitamos, es, crear nuestras propias plantillas, aquí, vale, vamos aquí a la parte de audio, pues mirar, si queremos trabajar en estéreo, o en 5.1, vale, luego si vamos a trabajar en 5.1, que tipo de 5.1, vamos a hacer, un nodo doméstico, esto sería, hacer referencia, a, la frecuencia, y bueno, entonces iríamos, a, pues, lo ideal sería, hacerlo en doble profesional, o si vamos a hacer para casa, o DTS normal, pero vamos, ya que hacéis 5.1, hacerlo para que sea, modo profesional, y, eh, si os piden un trabajo para televisión, pues, lo normal es que esté, a 48, y esto, por en profundidad de bits, tendría que estar a 24 bits, vale, y la calidad de remuestro y extensión, siempre, la mejor, pero, como vamos a trabajar siempre, no vamos a trabajar para televisión, entonces, no tiene sentido que hagamos el archivo más grande, vamos a poner los 16, y esto, lo dejamos en 48, la regla hace referencia, a, esta parte de aquí arriba, que tenemos, vale, como queremos que, no queremos que la muestre, si queremos que muestre en tiempo, vamos a aplicar, ya lo tenemos aquí en tiempo, pero a mí me gusta que lo muestre en tiempo, y también con, ay, ahora donde estaba esto, donde estaba esto, tiempo, vale, esto estaba, vale, ahí está, iniciar proyecto, con esta configuración, vale, y, resumen, si queremos poner algún tipo de información, de metadatos, y luego, caso de, de audio, si quisiéramos meter algún tipo de información, pero con esto ya lo tendríamos, vamos a imaginarnos, que por lo que sea, esta información, este perfil, lo queremos guardar, bueno, pues, ponemos, por ejemplo, dvd, dvd normal, por ejemplo, o, mejor, 576, p, y lo ponemos a 25, por segundo, y, hemos dicho, que esto, el audio era, 48, e, 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 16 bits, por ejemplo, y, si le damos a guardar, si le damos a guardar, por ejemplo, ahora también ha creado una, ha creado un perfil, vale, que, según, con estas, con estos parámetros, bueno, esta parte de propiedades del proyecto, ya lo tenemos claro, esta parte de aquí, es para poder ver, yo por ejemplo, yo tengo al lado, tengo un monitor, y puedo ver una vista previa, de todo lo que estoy trabajando, en vez de verla aquí en pequeñito, pues la veo en un monitor externo que tengo, estos son para la salida de efectos, los efectos se pueden dar, de tres formas diferentes, podemos dar un efecto a un clip, fijaros que aquí hay un, hay un formato de efecto, un icono de efecto, vamos aquí, y pulsamos un efecto, ponemos este efecto mismo, y le estamos dando un efecto, a ver, voy a ponerle aquí una saturación, le estoy dando aquí un efecto, eh, al vídeo, entonces, ahora mismo, solamente tendríamos, tendría efecto este vídeo, vale, vamos a imaginar por un momento, que además, si yo corto este vídeo, y corto este vídeo, yo a este, lo voy a quitar, y voy a poner en blanco y negro, y a este, imaginaros, que le voy a poner, en, eh, no sé, en saturado, así, así, podría ponerle, a varios clips, efectos diferentes, vamos a imaginar por un momento, que yo, por lo que sea, se, tengo un montón de clips, tengo un montón de clips, en un mismo, en un mismo, eh, no tengo varios, vale, tengo uno solo, una misma pista, y quiero meter un mismo efecto, a todos estos, pues en vez de, en vez de darle, a cada uno de ellos, y, copiar y pegar los efectos, pues tengo aquí, una, a ver, a ver, a ver, porque esto, claro, como me la han cambiado, a ver, no, esto va a estar aquí, efectos de pista, vale, entonces yo aquí, me voy aquí, voy a botón secundario, y yo, le voy a dar, eh, saturación, saturación, a todas, fijaros, que aquí, le doy, a toda saturación, sin tener ningún efecto, colocado, pero ya le da un efecto, a toda la pista, vale, y por otro lado, voy a quitar, este efecto de pista, perdonad, voy a quitarle, este, este efecto, se lo voy a quitar, y vamos a imaginaros, que tenemos, un montón de pistas, por ejemplo, tengo esta aquí, y esta aquí, también, vale, vamos a imaginaros, que tengo esta así, puesto más o menos, tengo aquí varias pistas de vídeo, y en vez de tener que estar echando, poniendo efectos, a cada una de esas pistas, pues me voy aquí, y lo que hago, es que meto un, un efecto, a todo el proyecto, conjunto, a todo, fijaros, que aquí tendría, esta pista con efecto, esta pista con efecto, y esta pista con efecto, todo tendría efecto, porque le he puesto un, un, le he puesto un efecto, al proyecto, entero, vale, entonces hay tres formas, de una forma individual, al clip, a toda, a todo, a todo, a todo el clip, vale, o, a todo el proyecto, luego, por otro lado, esta es una diversión de pantalla, porque si por ejemplo, imaginaos que hacemos un proyecto, por ejemplo, metemos un efecto, y queremos ver, cómo queda en relación, cómo queda en relación, al original, pues si yo pulso aquí, me pone la mitad, sin efecto, y la otra mitad con efecto, para que tengamos un poco, claro, cómo va a quedar, eh, con y sin efecto, esto está bastante chulo, eh, vamos a quitar el efecto este, pobre, el pobre Paco Lucía, esta es la, la calidad que queremos, para nuestra, pre visualización, vale, entonces, imaginaros que, eh, queréis ver, un poco, si tenéis una buena máquina, podéis trabajar, a tiempo real, voy a bajar el volumen, no voy a quitarlo, si yo por ejemplo, le doy al play, ok, ahora, imaginaros que yo, ahora, eh, por lo que sea, aquí está puesto la mejor, y fijaros, que el previo, está a tiempo real, porque tengo una máquina, que es un poco decente, dentro de, dentro de, de cada uno de estos parámetros, siempre tenemos, en todos los casos, tenemos, eh, automático, para que según la memoria RAM, que tengamos, o no, al respecto de nuestra máquina, pues, el adapta, a, adaptar el previo, a, a la calidad de, a la calidad, según nuestra máquina, tenemos un medio, un cuarto, fijaros que si pongo un cuarto, pues, mira, yo si me voy aquí, a borrador, y lo voy a un cuarto, fijaros que se me ve súper pixelado, a borrador, automático, se ve un poco medio bien, pero, si podéis, en total, en total se ve, tal y como se vería la imagen, vale, y, eh, también podéis ponerlo, en, en, la mejor, automático, vale, automático, pues, yo que sé, no se ve tan bien, pero, eso depende de vuestra máquina, también puedes, vista previa, en automática, también se, también se ve bastante bien, y, eh, calidad, recursos, es bastante óptimo, así es que, si no tenéis una buena máquina, pues, ponéis vista previa, y ponéis automático, esto de aquí, son los, eh, eh, son las guías, en principio, podemos ver, el marco de seguridad, sabéis que, las televisiones tienen un marco de seguridad, y en teoría, no deberíais de pasaros de ahí, aunque si vuestro trabajo final, es para, es para monitores de, monitores o proyectores, eh, podéis, eh, sin problema, ajustaros todo que podáis a, a los bordes, porque se va a ver sin problema, pero, eh, es recomendable, por lo menos, de la línea blanca, para adentro, es lo recomendable, y luego también, si lo necesitáis, una cuadrícula, yo de vez en cuando, digo una cuadrícula, sobre todo cuando hago, eh, infografía, para tener una referencia, que siempre está todo en el mismo sitio, entonces, se puede modificar, desde, configuración, personalizar, vídeo, eh, donde pone aquí cuadrícula, vale, por siempre poner 10 cuadrículas, imaginaos que queréis poner 20, por 20, y ahí vais a aplicar, y cerráis, y ponéis ahí 20 por 20, fijaros que ya, bueno, eso es según, a veces, a veces lo modifico, según necesidades, pero ya digo yo que, lo normal es que lo pongáis, y esto según necesitéis, vale, eh, y esto sería, para cuando uno hace una copia instantánea, para copiar, esto, en el portapapeles, imaginaros que yo, a una, me voy aquí, copio esto, y ya podía pegarlo, donde yo quisiera, no sé si aquí me dejará pegarlo, no, a ver, aquí, no, no me deja pegarlo, lo podéis pegar en cualquier programa de edición, vale, y lo que queréis es guardar, esta instantánea, esta misma imagen, vale, pues lo veis aquí, aquí pone igual que en uno, vamos aquí a donde pone, eh, a imágenes, vamos a guardarlo aquí, y, fijaros que aquí ya se me ha creado, una imagen, mirad, que se puede arrastrar aquí perfectamente, y es una imagen, vale, y por otro lado tenemos, bueno, esto sería, lo que es la, lo que es, la vista previa, esta parte de aquí, sería, perdonad, los medios de proyectos, aquí todo lo que, todo lo que he ido añadiendo, a mi composición, vale, eh, se ha ido, metiendo aquí, y, vamos a imaginar por un momento, que queremos, grabar un trocito, de otro vídeo, que hay otro, tenemos por aquí otro vídeo, y queremos meter, un trocito de ese vídeo, pues para eso, abriríamos la recortadora, abriré recortadora, aquí tengo la recortadora, vamos a imaginarnos, para generar los picos, vamos a imaginar, los que yo quiero, desde aquí, perdonad, desde aquí, hasta aquí, quiero este trozo, y lo quiero guardar, un momentito, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, que está aquí, porque se me ha ido, se me ha ido la, se me ha ido la vista, ah, vista privada, tengo aquí, vale, pues, vamos a ver, intentar, eh, vamos a intentar, crear un punto, y soltar una región, y soltar una región, y, vale, ya tengo este aquí, abierto, pulso dos veces, veis, que esto lo tengo aquí, seleccionado, pues es tan fácil, como, arrastrar, y esa parte, que tengo seleccionada, ya la tendría aquí, dentro del clip, vale, imaginaos que queréis otra, más lejos, pues yo que sé, veis todo el vídeo, veis todo el vídeo, más o menos, tal, 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 este trozo lo quiero, este trozo, y este trozo, esto solo, lo acoge, y lo arrastro, y aquí lo tengo, vale, y ahí tendría el vídeo, vale, esto sería lo que es la recortadora, la recortadora, pues es eso, para, para recortar, partes concretas de un, de un vídeo, no sé, en ocasiones, para coger recursos, cojo vídeos de conciertos, o, de vídeos por ahí, que son muy largos, pues para, no tener que meter en el proyecto, todo el vídeo, y cortar lo que me interesa, pues se sube, se pone en la recortadora, más cosillas que puedo explicaros, la parte esta de aquí, esta hace referencia, a lo que es el sonido, vale, si, aquí el sonido, como ya sabéis, los vídeos antiguos, tenían muchísima, tenían muy mala calidad, vale, que es por eso, en muchas ocasiones, mirad, yo últimamente, apenas, tengo, o sea, subo, reediciones, pero ya a modo interno mío, os puedo asegurar, que, no paro de hacer, remasterizaciones, que es una remasterización, pues cuando coges un vídeo, que suena fatal, y hacer que suene bien, que eso lo haremos en, que suene bien, y que sea mejor, lo haremos en siguientes vídeos, pues, mirad, si yo pongo por ejemplo aquí, aquí tengo una referencia, de los db, aquí por ejemplo, tengo que ser que va, a menos 21 db, vale, pues entonces, a mí me lo que interesaría, por ejemplo, es que suba más volumen, pues podemos irnos a propiedades, y le decimos a normalizar, fijaros, que ya ha dado, más 13 db, mirad como sube el volumen, fijaros que está ahí, fijaros como está el volumen ahí, normalizar, y, le vamos a dar aquí, vale, vale, y ya sube ya, a mí personalmente, no me gusta ver la referencia, de toda esta, de toda este, de toda esta pista, lo que hago es que, le doy el botón derecho, y pongo, de menos 12, a 0 db, entonces solamente veo, la parte que me interesa, porque yo quiero trabajar entre, 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 menos 5, y, y menor 2, más o menos, entonces, vale, por ahí iría, voy a ponerlo mucho a vano, ya sé que me bloqueen, me bloqueen el, el vídeo, por, por esta tontería, pues, aquí tenemos una referencia, del, del volumen, que de la misma, del mismo modo, que podemos dar un, podemos dar un, un volumen, eh, master, que aquí damos un volumen master, aquí podemos dar, el volumen, eh, a cada una de las pistas, fijaros que yo puedo dar aquí, más volumen, o menos volumen, vale, y esto es para, el tema del panorama, vale, para ir para, para ir para un lado, del lado derecho, o del lado izquierdo, y poder corregir, si lo necesitábamos, si veis que no cogéis el punto, puse de aquí dos veces, a ver, no, no se puse de aquí dos veces, esto es aquí, bueno, aquí sí, el panorama no, bueno, pues para cogerlo más el punto, luego abres esto más, y ya está, vale, y, eh, sería la parte, la parte, de, la parte del sonido, que podemos dar efectos, a todo lo que sea el, a, efecto de sonido, a todo el proyecto, o individualmente a cada una de las pistas, eh, veis que ponen aquí un efecto, el, el icono de efecto, efecto de vídeo, y efecto de sonido, solamente efecto de sonido, para este, vale, luego también, esta parte de aquí, sería, para la parte de audio, que fijaros, que es el mismo icono, que este, lo que pasa, que iba directamente, si pulsamos aquí, iría directamente a la parte, solamente del audio, que iría, a esta parte de audio, vale, aquí, y, eh, este sería para, para mezclar la salida, vale, en principio, o según nos interese, y luego, para abrir el, el, la mesa de mezclas, para que tengamos un poco más de control, por lo que, necesitáramos, vale, que ahora mismo no haría falta, podemos, eh, silenciar, o, solo, o bien, una configuración, de automotización, de automatización, que eso ya lo veremos un poquillo más adelante, en la parte esta de aquí, como ya sabéis, pues, bueno, aquí tenemos una referencia, de, el tiempo en el que estamos, vale, igual que aquí abajo, también, es el mismo tiempo, fijaros, que aparece el mismo tiempo, aquí y aquí, y lo que está muy bien, es que si pulsamos dos veces, podemos, o bien movernos de aquí, o podemos copiar este valor, que en un futuro, cuando hagamos, una video sesión, os explicaré, lo guay que es esto, para poder, eh, coger referencia, y hacer los diferentes tracks, luego también tenemos aquí, bueno, este sería el nivel de ganancia del vídeo, vale, y, eh, podemos ponerlo, cuando tenemos muchas pistas, esto es solo, o esto es el mute, vale, esto es para que solamente se vea esta pista, tenemos varias cosas, y esta sería para mutear, y para, veis, lo quitáis, y lo activáis, igual que el sonido, eh, luego aquí dentro, si pulsamos el botón, claro, vosotros aquí, aquí hay muchos iconos que faltan, que si os parece, vamos a sacarlos, para que, los que no tenéis, eh, control, con este, con esta versión de Vegas, sabéis que esta es la versión, eh, 15, y, casi todo el mundo usa, de la 14 para, para abajo, pues todos los iconos estaban aquí, y así tenéis un poco de referencia. aquí tenemos, por ejemplo, eh, el, el movimiento de pista, que vamos a imaginaros, imaginaros que tenéis un montón de vídeos, y queréis arreglarlos, todos estos vídeos, pues, con un, bueno, imaginaros que, por lo que sea, imaginaros que, a ver, voy a quitar esto, vamos a imaginarnos, que esto de aquí, lo, eh, así, vale, por lo que sea, y habéis hecho muchos clips, vale, y ahora poder, poder cambiarlo, y ajustarlo, todos estos clips, uno a uno, pues sería un poco, sería un poco goñazo, ¿no? entonces nos vamos aquí, a este icono, y desde aquí, podemos modificarlo, todos estos clips, a la vez, nos aseguramos que esto no lo tenemos activado, y esto tampoco, y, vámonos aquí, y, cogemos para acá, y para arriba, y aquí, para acá, y para acá, y para arriba, para acá, y para arriba, más o menos, y así, y entonces aquí, todos los clips, todos los clips, aunque estén mal, eh, bueno, por aquí el que manda, siempre es el, el máster, y este sería el máster, esto de aquí, simplemente es para maximizar la altura, y, eh, para minimizarlo si fuera necesario, vale, y bueno, pues aquí, bueno, también es importante, el tema, a ver un momentito, dónde está aquí, lo de, esto de aquí, vale, es muy importante, el modo de composición, lo tenemos, he puesto, en alfa, pero bueno, eh, dependiendo de las necesidades, podéis, os recomiendo que trasteéis con esto, porque, eh, bueno, para meter textos, logos y tal, es un, dependiendo de según necesidades, darle una vuelta a esto, porque esto es, es muy interesante, eh, y ya, ya poco más, la parte de Sony Vega, yo creo que ya poco más, el siguiente tutorial, va a ser, cómo se, remasteriza, cómo se mejora, la calidad de sonido, y, de vídeo, de, de temas antiguos, o de temas nuevos, vamos a hacer uno de un tema antiguo, y uno de un tema nuevo, para que, eh, veáis, el proceso de, de cómo se hace este trabajo, ha sido un placer, soy, video DJ Ralf, os recuerdo que, eh, podéis suscribiros, al canal, para que estéis informados, de los siguientes tutoriales, que voy a hacer, y, podéis seguir las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, eh, soy video DJ Ralf, hay un grupo, en Facebook, que se llama, la profesión de DJ, donde hablamos, de todo relacionado, con el mundo de DJ, y video DJ, y luego hay otro grupo, en Facebook, que se llama, video DJs, eh, que es un grupo, orientado, al tema de ayuda, y compartimiento, de conocimientos, para todos los video DJs, del mundo, ya somos más de 5.000 usuarios, miembros, y, bueno, ha sido un placer, como siempre, ya sabéis que, podéis, eh, podéis, todas las dudas que tengáis, podéis decírmelas aquí, en los comentarios, que yo, en los ratos que pueda, iré, iré contestando. Si te ha gustado, y también te ha servido de algo, este tutorial, te pido que te suscribas, y que le des al dedo para arriba, comentes, y sobre todo, comparte. Muchas gracias, soy video DJ Ralf, un saludo.